Hola Gonzayas, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos toca dar respuestas a sus preguntas. Es un video de preguntas y respuestas aquí en Canadá. Venimos con mi esposa, Tenochito, y un servidor a responderle sus preguntas. El día de hoy venimos aquí a lo que es el Deer Park Lake, es un parquecito al mero centro de Burnaby. Como podemos ver aquí, aquí está justamente el Deer Park Lake, justo al centro de Burnaby. Y les queremos mostrar cómo es aquí, una de las vistas más espectaculares. Y... ¿Qué pasó, corazón? Ya se siente un poquito de calor, está el sol, está nublado, un poco nublado y de repente se siente el calorcito. Pero aquí anda un poco. ¿Está bueno? Con actitud positiva, con el sol. Tenochito es la primera vez que viene aquí. Justamente hay diferentes columpios, hay seis columpios. Dos de ellos son para bebecitos y los otros dos ya como para adultos o para niños. Y pues está bastante padre aquí, nos gusta. Aquí, si te puedes dar cuenta, es una especie de arena. Y bueno, no se diga cuando llegas a la parte de cerca de aquí del laguito. ¿Son gansos estos, amor? Patos. ¿Son patos? Tenochito ya quiere ir. ¿Los patos son agresivos? No, no. ¿No? ¿No son agresivos? Bueno, imagino que como todo animalito, ¿no? Si lo agredes, pues... He escuchado que los patos son de repente alguno de los agresivos. A ver los patitos. Sí, ahí está el bebé pato y risquiz, chiquititis. Ya está socializando. Ya está haciendo amigos. Y bueno, aquí tenemos también a los patitos de este lado. Este... Son bastantes. Mira. Mira. Pero este hay poquito, luego hay más. Sí. Sí. Luego aquí al fondo. Aquí al fondo luego también se ven los atardeceres bastante chidos. Vamos a empezar con la primera pregunta. Es por parte de Alex Mo. Él, en nuestro video de cómo aplicar al BCPNP siendo un estudiante internacional, nos pregunta cuáles son los documentos que se requieren para poder aplicar a este programa provincial. Una de las preocupaciones que tiene es justamente el tema de la cartilla militar. En este caso, bueno, la cartilla militar, si bien no es un requisito propiamente, sí es un tema que es importante tener en el país. No es tanto que se tenga que presentar para el gobierno de Canadá, sino más bien cuando el gobierno de Canadá pide informes de tus cartas de antecedentes no penales, pues obviamente hay una inspección, una revisión de tu perfil en el país. En este caso, pues nosotros que somos de México, si de pronto la procuraduría ve que tienes pendiente un documento, este documento del servicio militar es muy importante. No es importante para el proceso de migración meramente, sino más bien es un proceso, es un papel bastante importante en el tema de que es un deber para todo mexicano. Lo necesitas hacer cuando tienes 18 años, tienes que hacer tu cartilla, tienes que tener tu cartilla, ir al sorteo, bola blanca, bola negra y ya sabes, ¿no? Todo lo que conlleva. Entonces no es un requisito propiamente para migrar a Canadá, para aplicar al PNP y para el Express Entry, pero sí es un requisito como cada ciudadano mexicano. Entonces por ahí hay un canal de YouTube bastante, que sonó bastante porque les estaban atrasando su proceso, porque el esposo no tenía su carta de servicio militar. Entonces, pues ahí es más un tema de retrospección, un tema de análisis, un tema de, oye, ¿por qué no lo tenía si es una obligación, no? Bueno, pero bueno, en mi caso pues no me lo pidieron, ya que yo sí lo presenté. Bueno, y así es como empieza un poco el trail, o como tal la caminata para aquí en el Deer Park Lake. Aquí están justamente de este lado los baños y por aquí nos vamos, ¿verdad, amor? Bueno, ahora ya se puede empezar de aquí, de este lado o de allá atrás. Pero en tiempos de pandemia eran todos en un solo sentido, pero vi que ya quitaron esos carpetitos. Ah, mira, se ve padre. Y ahorita ya no es que solamente tengas que ir por un sentido, antes sí por el tema de la pandemia como carros, ¿no? Cada quien tenía que seguir su carril en un sentido. Y pues en teoría no lo podías invadir, ¿no? O sea, si te metías en contra camino, contra flujo, pues te veían mal. Digo, no es que nadie lo hiciera, ¿verdad? Sí, había excepciones, pero tampoco te decían nada. Pero quien iba en sentido contrario, pues decías, no está respetando. Sí, pues ve, lo padre de esto es que, por ejemplo, ahorita ahí donde estábamos, donde estaban los columpios y se ve como el laguito, pues estaba bastante fuerte ya el aire. Pero aquí, mira, ¿a qué huele, amor? Arbolito. Huele a fresco. Sí, está todo muy verde, pero huele bonito. Por eso cuando viene el invierno, pues sí, se extraña porque todo queda peloncito, todo gris. Ahorita está muy padre el día. Sí, mira, aquí ahorita ya se vienen las personas a hacer su hiking. Mira, este hiking no es tan pesado como para que uses los bastones. La verdad es que este hiking está sencillito. No es tanto la subida, aunque esta es una subida donde estamos aquí. No lo amerita tanto, pero cualquier beginner que venga aquí a este Deer Park Lake la va a pasar bastante bien porque no hay tanta subida ni bajada. Bastante ameno, te vienes a caminar con la familia, te vienes a caminar un ratito, te pones tus audífonos, te vienes con tu showcito o así en verano y ya te pones aquí a correr tus 3, 4 kilómetros aproximadamente por vuelta. ¿Tú te vendrías a correr, amor? Si te viene la condición, yo creo que sí, pero pues por eso no la tengo, porque no corro. Pero está padre, cuando estábamos en la etapa final del parto, bueno, ya cuando se acercaban las contracciones y todo eso, yo decía, ay, qué rico es caminar. Y nos tocó venir en días lluviosos. Sí, y frío, o sea, era enero, ¿no? Enero. ¿Cuánto es frío? Pues en ese entonces creo que eran como 4 grados, 5 grados. 4 grados, 5 grados. Sí. Y ya para eso, para nosotros es frío. Ahora imagínate si estuviéramos en la parte este de Canadá y nos quedamos congelados nosotros, ¿no? Sí, no, la verdad yo creo que no, obviamente como que se adapta el puerto, o mentalmente... Oye, mira, chécate esto, aquí González, chéquense esto, sí. Ah, me encanta. Ah, huele, huele a limpio. Ajá. Sí, así empieza su momento. Ya traía el low kit de verano. Sí, sí, yo creo que todos nos vamos adaptando, no al 100, pero poco a poco. Sí. Pero si nos hubiera tocado irnos a una provincia más fría, pues seguramente hubiéramos resistido el invierno. Hola, Nadia, gracias por tu pregunta, de que si terminé o me quedé en el camino con lo de la escuela. No, no lo terminé, ya explicamos en el video. No, ¿por qué señorita Laura, por qué no terminó? Para los que no sepan, ella se llama, bueno, se llama Ana Laura, y pues no, nada. Pero ¿por qué no? ¿Cuál es la escuela? Porque ya les habíamos explicado en videos previos, pero si eres nuevo en este canal, te vamos a explicar por qué no terminé. No terminé, bueno, terminé dos cuatrimestros de inglés. Justo cuando iba terminando el segundo, empezó la pandemia. Y yo estaba viviendo en Kamloops, que está más hacia el norte de Burnaby, 4 o 5 horas, y Axel vivía en Burnaby. Y entonces, pues vivíamos separados, no vivíamos juntos, estábamos en Canadá, pero separados. Y cuando empieza la pandemia, me mudó a Burnaby, termino mi cuatrimestre de inglés, y unos, que será unos 15 o 20 días después, a lo mucho un mes, hubo la oportunidad de que Axel aplicara para la residencia permanente a través del programa TechPilotBC. Y en ese programa, él pues ya cumplía con los puntos necesarios para que se nos diera el sponsor, y ya no dependiera él de mi permiso de estudiante. Entonces, cuando la aceptan, yo me tomé todos esos meses, esos cuatro meses, en los que nos daban una respuesta, nos lo tomamos como vacaciones, por decirlo así, tomamos el Summer, que te dan la opción de tomarlo como vacaciones, y la gente aprovecha para trabajar, ir a sus países, todo. Cuando nos aprueban, pues dijimos, ok, ya no hay necesidad de que yo me vaya a Kamloops a estudiar, y tampoco hay necesidad de pagar la escuela, porque es muy caro pagar aquí una escuela. Y yo estaba en el tema del inglés, ni siquiera había iniciado el programa de recursos humanos. Y como no las aprobaron, pues nos emocionamos tanto, que también dijimos, bueno, creo que ahora es momento de formar nuestra familia, y decidimos empezar el proceso de embarazo, y pues obviamente decidimos a la par, pues pausar lo que fue el tema de estudios. Sí, pues ya justamente ahí, la primer prioridad se convirtió en empezar la familia, que meramente el haberse venido aquí a Canadá con vía de estudios, pues era que nos pudiéramos venir acá con permiso de trabajo, y empezar a generar experiencia. Entonces digamos que el estudio, en esos momentos, se volvió un medio, más allá que el medio fin. Una vez al conseguido el fin, que era la aprobación para la residencia permanente, pues lo dejamos como segundo o tercero. ¿Hay alguna manera en que quizás vuelvas a estudiar en un futuro? Sí, sí, sí. Sí, al principio yo me rehusaba, dije, no, yo ya estudié, ya para qué, no sé hablar inglés. Soy muy... en ese sentido no me gusta, la verdad yo no soy de escuela, pero yo no sé cómo terminé la carrera, mis amistades dirían que soy una sueltuda. Yo también, la verdad, yo estudié ingeniería, pero de repente me volteo al pasado y digo, wow, ¿cómo es que acabé una ingeniería? O sea, es muy difícil. Bueno, algo que yo puedo decir es que Axel es muy dedicado, él sí, si se propone un objetivo, sí le trabaja. No es así como de, ay, a ver si me cae del cielo la respuesta o cosas por el estilo, no. Él sí trabaja. Yo soy como más fluida. Digo, si se da, pues qué padre. Y si no, pues no pasa nada. No me mortifico, no me presiono. Entonces quizás puede ser como una virtud, una... Esa es tu característica, eres más fluida, te dejas llevar más. Y yo, en el cambio, no es que se me den las cosas. La verdad, son más como, este, más insistente, más estoy dedicado a cumplirlo, más metódico. Y más allá de que se me dé por capacidad, se me da por constancia. Eso creo que sí podría, este, autodefinirme, ¿no? O sea, es como la constancia y la persistencia. Persistencia y consistencia muy útiles para venirse aquí a Canadá. Y para armarla en todo, en todo sector de la vida. Sí, exacto. Sí, 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 en toda la vida. No solo para llegar aquí. Pero hay quienes se nos da como más fácil otras cosas. Yo me incluyo en esas. No necesito como que, como que estarme preocupando. Ya al menos cuando depende algo de lo que, no sé, un examen final o ciertas cosas que depende de mi futuro. Bueno, pues, ahí sí, me pongo a estudiar dos noches antes o inclusive una. Así pasó su examen de manejo. Así pasé mi examen de manejo de aquí, el teórico. Pasé mis exámenes del diplomado en México. Y, pues, sí. Bueno, y la siguiente pregunta es por parte de Vera. Aquí dejamos su pregunta. Él nos hace la pregunta en nuestro video donde fuimos al Costco y compartimos cómo es. Por cierto, ese Costco al que fuimos es el que queda aquí en Bornavi. Un Costco bastante amplio, bastante grande. Tiene bastante estacionamiento. No se siente tan amontonado como en su momento fuimos ahí al de Vancouver. Nos gusta mucho este Costco. Y él nos hace la pregunta de si tienen servicio a domicilio, delivery. ¿Cuál sería la respuesta para eso, corazón? Sí, sí lo tienen. Puedes bajar la aplicación. Registras tu tarjeta, tu membresía. Y puedes hacer ahí compras. Tanto de muebles, comida. Sí, todo lo que venden ahí. Todo, todo lo que venden ahí. Te lo pueden entregar, pero no recuerdo bien. También, si mínimo necesitas hacer una compra de 50 dólares para que te llegue a tu casa. Pero sí, al menos yo sí he visto que en la aplicación que te dan la opción de entrega domicilio. Bueno, y estando aquí dentro de la parte ya casi central del Deer Park Lake, nos encontramos esto. ¿Qué es eso, corazón? Pues dice que avistamiento de osos en esta área. Hay que tener cuidado, no dejar comida o distribuirle a cualquier animal o aves. Mantener a nuestras mascotas cerca y a nuestros niños cerca de nosotros. Entonces, pues, yo cuando vi esto, la verdad me dio un poquito de miedo venir sola. Porque, pues sí, yo no sé cómo reaccionar ante... Si veo un oso, ¿no? Yo creo que si me choquearía... No, yo creo que muy pocos sabríamos cómo reaccionar. Sí, entonces... O sea, ahorita porque hay mucha gente y todo, pero si de repente yo hubiera un oso, yo creo que sí. Y luego con el bebé, imagínate, Diosito santo. No. No, eso sería muy horrible. Oye, pero pregúntate, ¿has encontrado un oso aquí? No, nunca. Nunca me lo... nunca lo he visto. O sea, como que de repente sí me gana la curiosidad. Decir, ay, quiero verlo, pero... ¿Dónde está el oso, no? Ajá, pero no aquí, no aquí con Tenoch. No, sí, sí, es este... es peligroso, ¿no? Pero es interesante que tengan un letrero aquí donde mencionen que tengas cuidado. Bueno, está el de los osos y arriba dice coyotes. No los alimentes. No los alimentes. Sí, no, nunca hemos visto. Lo que sí hemos visto ha sido águilas, ¿no? Águilas, sí. Y las águilas están una chulada. Ardillas. Ardillas, no, pero las ardillas es... Poraches. Poraches, los gansos estos. Sí, los gansos. Sí, pero son animales como las de las... Miren, aquí la familia se viene a caminar con sus dos mascotitas y sus dos hijitos. Es algo muy bello, ¿no? Sí, es que ahorita estos días están geniales. La siguiente pregunta es por parte de Marihuiti. Marihuiti nos pregunta con respecto al agua potable, el agua del grifo. Cuando tú vas directamente al lavabo, ¿puedes tomar agua directamente del grifo, amor? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué tal sabe? Pues... agua. Bueno, en lo particular, cuando llegamos, yo no me sentía con la confianza. Llegamos y sabíamos que... o sea, dijimos que anda, ¿dónde vamos a comprar nuestras botellitas de dicha marca, no? De dicha marca que tenemos en México. Y muy pocas tiendas o servicios, pues, venden que el garrafón de agua, ¿no? ¡Oye, mira! Los niños traen una rana. ¡Guau! Traen una rana los muchachitos. ¿Cómo te vas a ir? ¿Qué es lo que está pasando? Ah, y dice, ¿sabes? No, 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 no. Oye, ¿dónde vas a ir? ¿Qué estás grabando? ¡Guau! 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 ¿Qué es lo que se ha ido? Hay un pequeño. Oh, no tan pequeño. Hemos visto un pequeño. ¿Vale? ¿Al menos un dos? ¡Dobo! 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 ¿Dobo! No, no. ¡Dobo! No, 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 no. ¡In el agua! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Abé, bebé, bebé! ¡Abé! Be careful, ¡watch out for this man! ¡Dobo! 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 ¡Oh, sí! ¡Sí, sí! ¡Ah, sí, están camuflajadas! ¡Ah, sí, están camuflajadas! ¡Hay varias! ¡Una, dos, tres, tres, están pequeñas! ¡Sí, están camuflajadas! wow that's amazing no no we caught it before over there yeah no we didn't release it here no people should not do that right but this is no we found it over there and then we said we have to let it go now that's something great yeah it's cool you return to their environment yeah return to sometimes they jump 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 and then they go away right he's very disappointed to not keep it right oh yes yeah it would be nice to have it at home but they need to live here i mean yeah exactly as a pet you know yeah you're gonna pull up all that gross gunk oh my price stinks here lay past me the net yeah that's gross okay we're gonna start walking fun yeah yeah have a good day bueno y así tenemos la historia de las ranitas que los niños querían quedársela en casa y pues definitivamente pues no no es posible entonces que no la compraron la ranita la encontraron por el otro lado y entonces ellos en una buena este causa su buena tarea incitan a los niños a que las capturen y justamente se las traigan a aquí ¿no? al laguito está bastante chido ¿no? sí oye pero la verdad sí y había varias estaban ahí camuflajeadas sí vamos a pasar vista 360 de mi esposa ya se desarrolla aún entonces regresando al tema del agua yo en lo particular cuando llegué no me gustaba tomarlo tanto no me sentía con la confianza y pues no venden como que los garrafones ¿no? y si los venden son muy poquitos así que en los centros de super servicio de tiendas de super servicio no las frecuentas tanto como en tus países ¿no? al menos en México ¿cuál es tu impresión con respecto a esto amor? sí puedes encontrar a rafones que se rellenan en los centros comerciales en supermercados de ciertas marcas pero no es común porque pues la gente la agarra directamente de la llave sí cuando nosotros llegamos yo honestamente no me atrevía a tomarla directamente y compraba mis botellitas ¿a qué hicimos? pues nos dimos cuenta que vendían unas jarras que tienen unos filtros y compramos nuestras jarras con los filtros ahí llenamos nuestra agüita y ya no la tomamos y honestamente sí sabe un poco diferente filtrada que directamente de la llave sí puedes tomarla directamente inclusive ahí en el centro comercial también llegas ahí a ciertos lugares y puedes tomar agua sí hay muchos despachadores de agua en casi todos lados en la calle centros comerciales en parques está muy padre eso ahora que fuimos a México extrañaba esa parte porque ya me acostumbré la facilidad de agarrar el agua nada más te acercas pones tu jarrita y listo ¿no? sí y en México yo casi no tomaba mucha agua o sea si me acababa un litro al día era así de wow aquí sí por eso cúmplense de estos de estos garrafoncitos bastante útiles sí si estás aquí tus dos litros de volada por el horario se fomenta mucho el tema de tomar agua agua este natural inclusive una amiga dijo que le puso agua de Jamaica a sus hijas para que llevaran a la escuela y la maestra le dijo que no hiciera eso porque iba a alborotar a los demás niños entonces que sí quería mandarle agua que fuera completamente natural vamos a dejar pasar a esta persona eso está bastante loco o sea te esperas que tengan la autonomía las mamás y los niños de tomar el agua que quieran dentro de la escuela pero es curioso como le dijo la persona esta no le lleves agua de Jamaica dale agua simple agua natural sí 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 porque los niños que no quieren se entienden para que no se aburten así que nada de coquita nada no manen coquita nada de coca sí marucha la siguiente pregunta aquí la dejamos que es por parte de Nelson Rodríguez y él nos pregunta en nuestro video que nosotros compartimos cómo fue nuestro proceso de residencia permanente todo describimos así como que los puntos principales por los que pasamos tanto los aciertos como los tropiezos los compartimos ahí y él nos pregunta ya que en este video nosotros mencionamos que el siguiente paso a realizar es conseguir la ciudadanía y en esta en este tema nosotros mencionamos que necesitas estar tres años continuos aquí en Canadá pero que si sales del país se te restan esos días entonces dando respuesta a eso es sí que te van a restar los días que tú te vayas o sea si sea un año dos días este una semana eso se te va a restar de tu total de horas o días que tienes que estar aquí en Canadá para conseguir lo que es la ciudadanía unos amigos nos decían que te toman en cuenta desde desde la primera vez que entras a Canadá es decir que si veniste como estudiante internacional y te quedaste tres años te van a tomar creo que la mitad de ese tiempo ¿no? para llegar y creo que es hasta un máximo de un año o sea si estuviste algo así como un año te toman seis meses si estuviste hasta dos años un año si estuviste tres años no te van a contar año y medio sino sería máximo un año la siguiente pregunta es por parte de Ingel es con respecto al tema de las profesiones aquí en Canadá como ustedes saben hay muchas profesiones reguladas entre esas medicina ingeniería y pues los contadores entre muchas otras ¿no? entonces él nos hace la pregunta de que si es necesario que saques esa certificación para que te regulen tu profesión y puedas aplicar a la residencia permanente lo que nosotros te podemos contar desde nuestra experiencia es que yo no tuve la necesidad de sacar esa certificación que avala como tal que yo estudié una ingeniería de hecho hasta cierto punto si lo vemos de manera estricta yo no o sea yo comprobé que estudié ingeniería y como tal mi empresa mencionaba que yo trabajaba o trabajo como Technical Support Engineer pero eso es de manera interna eso es un documento privado de la empresa y si yo quiero poner mis títulos de ingeniero en páginas como LinkedIn o por ejemplo en correos electrónicos o redes sociales pues eso ya es diferente porque yo me estaría diciendo yo me estaría vendiendo para fines de mi carrera profesional que soy ingeniero cuando necesito ese tema de las certificaciones entonces lo que te podemos decir es que si requieres para poder ejercer de manera pues sí oficial aquí en Canadá como ingeniero pero bueno como en todo siempre hay sus excepciones siempre hay sus bemoles y bueno eso es lo que te podríamos comentar al respecto la otra pregunta es por parte de Daniel Tejeda aquí se las dejamos él nos pregunta cuál es el puntaje mínimo para poder aplicar al programa provincial que dice él nos pregunta ya no es pilot sino ya es permanente ¿qué se sabe al respecto de eso? pues no sé entonces yo pensaría que no se necesita al menos 6.5 no creo exacto al ser menor abajo de 6.5 pero pues darte a entender comunicarte porque en teoría tú vas a trabajar para una empresa canadiense sí sí exacto ahí la respuesta con respecto a eso es que más allá de que tengas un puntaje mínimo yo lo saqué con 5.5 es que de los 200 puntos que es el programa provincial que tú salgas seleccionado para poder aplicar entre de esos requisitos uno es el lenguaje pero el lenguaje simplemente te da puntos no es como que tengas que requieras tener 7 que requieras tener 5 o sea no hay un mínimo simplemente te pide que cumples esos requisitos y que sumes para que seas invitado al drogo sí ya no es tan estricto como en el Express Entry que entre más alto sea tu inglés pues más puntos obtienes o sea ya no es como como algo tan tan requerido para que puedas aplicar sí ahora también como dato por ejemplo las educadoras infantiles estas profesiones ahorita en estos días están siendo invitadas a aplicar a la residencia con 65 puntos de 200 sí está bajo está bajo pero ¡qué barato! está bajo porque hay mucha demanda ahorita de guarderías de daycare para los niños y pues entre mayor demanda pues se elevan los precios las guarderías las que están así 100% respaldadas por la provincia no bajan de 1.200 están entre pues sí entre 1.000 1.500 y ya son guarderías que tienen como que todos los requisitos y todos los lineamientos que la provincia te pide ya si tú quieres como algo más económico pues ya son como gente que tiene sus guarderías en su casa o que te cuidan como por hora tus hijos pero por eso están haciendo eso de darles mayor prioridad a las educadoras porque el objetivo de la provincia es que en un rango de 2 a 5 años pues esta demanda de de los daycare baje y por ende el costo así que ya lo saben no es necesario un puntaje de inglés simplemente que alcances los puntos del PNP para que seas invitado ojo pero esto no significa que entonces soy educadora no abro inglés y yo me puedo ir no tienes que entrar a la página y checar pero señorita Laura que me está diciendo tienes que checar porque si nos dice que debes de tener un mínimo de inglés a lo mejor pero si tienes que tenerlo para poderte comunicar con los niños con sus jefes todo o sea si es necesario no hay un mínimo obligatorio pero es necesario así es esto ¿verdad? hay que estudiar inglés no más verbat sí, sí, sí exacto ya se va a estudiar ya se va a meter a estudiar inglés ya el lunes empieza cuéntanos un poquito más de eso pues miren ahora que ya somos residentes permanentes tenemos la opción de inscribirnos a la escuela de inglés que bueno son asociaciones que reciben recursos ya sean escuelas o asociaciones que reciben dinero por parte del gobierno es de los taxes y tenemos la opción de que quienes son residentes permanentes tengamos acceso a este a este servicio gratuitamente entonces ya hicimos todo el proceso hice mis exámenes de colocación y empezamos una lista de espera perdón pero ya me sofoqué y entonces ya una vez que está te ayudo una vez que estás en la lista de espera pues justamente tienes la opción de poder tomar clases tanto presenciales como en línea es un esquema híbrido y lo mejor de todo es que es gratuito sí bueno ahí dicen que se paga con los taxes entonces no es gratis pero ya no desembolsamos dinero adicional ya es completamente incluido digamos así por los taxes pero esto solamente tiene tienen acceso a las personas que recibieron residencia permanente o que son ciudadanos ahora también muy importante los taxes así sí da gusto pagarlos cuando hacen te dan la retroalimentación te des beneficios o programas sociales etc de este tipo de cursos y saben que es lo más padre así es lo que sí que padre que ya no hay que pagar yo ya no me voy a sentir con la presión de pasar la escuela por temas de inmigración sí y la otra es que mientras yo estoy en la escuela pueden cuidar a Tenoch ahorita voy a empezar en las tardes noches de seis de seis y media a nueve de la noche pero como Tenoch aún no cumple la edad mínima para que lo cuiden en el daycare de la escuela tengo que esperar más de 18 años y para cuidarlo mientras las clases así que ya lo saben echenle ganas al milés quienes están aquí ya tienen su residencia ahí está la novia ah sí ah qué lindo y aquí se va a casar se va a ver pachangón aquí es donde se va aquí es donde se va a armar el pachangón el pachangón canadiense inclusive ahí están las ciguitas ahí están todos y acá de este lado está enfrente el laguito mira aquí por ejemplo está la gente y aquí tomándose su break en vista esto de aquí que vemos de este lado es Metro Town y aquí la gente pasándola chido y bueno Gonzayas Gonzayas ahorita eso ha sido todo quería tenía en mente que pudiéramos responder todas las preguntas hasta donde yo conté eran como 17 preguntas en cola este pero no vamos a responder todas en este video porque no queremos que se haga una película no sea tan largo este video esperemos que haya sido algo ameno hicimos algo diferente a lo que normalmente hacemos espero les haya gustado que les haya entretenido y que les haya sido de bastante utilidad observaciones ya llevamos 3 kilómetros está padre esta dinámica porque caminamos nos ejercitamos y contestamos sus preguntas y pues muchas gracias gracias por seguirnos por sus comentarios por todo lo que lo que representan para nosotros y gracias por suscribirse nuestra comunidad de Gonzayas está creciendo y es muy bonito ver que los videos que hacemos pues es importante para algunos de ustedes y también hemos conocido muchas amistades por medio de este canal ahí sí ahí sí a los famosos sí no 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 pero la verdad es que sí hemos conocido amistades y eso también está padre que no solamente es compartir información sino que gente que ya llegó aquí pues nos contactamos nos quedamos de ver y nos conocemos a más personas sí es padre ir conociendo historias es algo que le venía diciendo a Ana que los Gonzayas originalmente nacieron como el concepto de Ana y yo Axel González Ana Sayas Gonzayas la historia de migración de dos personas pero con este tiempo nos hemos dado cuenta que los Gonzayas no es algo más que Ana y Axel sino son todos aquellos los latinos que vienen en búsqueda de una mejor calidad de vida aquí en Canadá sí gracias por todo gracias por estar hasta aquí en el video y nos vemos en una próxima cuídense mucho stay safe échenle ganas hagan que suceda make it real échenle todas las ganas metan toda la carne al asador y denle con todo hagan que la magia suceda sí nos estamos viendo pronto y cuídense mucho bye bye y cuídense mucho